Música 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 Que vivas con él, porque sé que mueres Con poderme ver, mujer, que vas a perder el vídeo que va a ver Si te quedas o te vas, si no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Y ya no me amas hasta nadie, hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te doy Y ya no me amas hasta nadie, hasta que duela la piel Como te duela el corazón, y conmigo te duelen la piel Como te duela el corazón, y conmigo te duelen la piel ¿Quién es el que te quita el frío? Que vivas conmigo, rompíamos conmigo en casa de río Tal vez te da dinero y tienes poderío, pero no te llena tu corazón Si es vacío, pero conmigo rompe la carretera No poneras en tu vida y hay algo que no sirve Bácalo pa' fuera, mi nadie te duela la supercabuera Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy Y ya no me amas hasta nadie, hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te doy Y ya no me amas hasta nadie, hasta que duela la piel Y ya no me amas hasta nadie, hasta que duela la piel Como te duela la piel, yo conmigo te duelen la piel Como te duela la piel, yo conmigo te duelen la piel Que te hace llorar Y ya no me amas hasta nadie, hasta que duela la piel